México, Notimex. La lluvia que cayó la víspera en la Ciudad de México y que afectó principalmente a la zona sur de la capital ha sido la más fuerte de la temporada y que fue equivalente a haber llenado 16 veces el Estadio Azteca, afirmó el jefe de gobierno, José Ramón Amieva Galvez. El funcionario capitalino explicó en la entrevista que fue como si esa cantidad de líquidos hubiera vaciado en menos de una hora y media, lo que ocasionó severas afectaciones en por lo menos 35 colonias. Ante los pronósticos para este viernes, cuando se prevé que a partir de las 16 horas haya condiciones de humedad propicios para lluvias de fuertes a intensas, indicó que ya se han dispuesto campamentos del sistema de aguas, cuerpo de bomberos, seguridad pública, protección civil y están atentos a las llamadas de emergencia al 911 para su atención inmediata. Amieva Galvez abundó que la lluvia que se registró ayer, aunada a la caída de granizo, fue de una intensidad que no se había registrado en los últimos dos años, sin embargo dijo que el gobierno no se vio rebasado ante esta situación. Simplemente cayó más lluvia intensa y tuvimos que trabajar con todos los recursos para atenderlo, comentó el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Explico que la basura y el granizo taparon algunas coladeras y ello generó que se tuvieran más de 84 puntos viales afectados, algunos de los cuales no estuvieron restablecidos sino hasta la mañana de este viernes, entre ellos la zona de Picacho, en el Ajusco. Además, hubo afectaciones en 30 colonias y dos presas estuvieron en riesgo de desbordamiento, entre ellas la de Tacubaya, en cuyas inmediaciones hay un asentamiento urbano, por lo que personal de la Secretaría de Protección Civil y la de Seguridad Pública trabajó para enfrentar la situación. Se trató de la lluvia más fuerte de toda la temporada, reiteró y abundó que hasta ayer por la noche, había al menos 35 colonias afectadas, 31 encharcamientos, 33 inundaciones, 28 vehículos varados, 9 personas atrapadas, 5 árboles caídos al igual que una barda. Mencionó que en algunos centros comerciales se reportó que el agua ingresó a las zonas bajas, principalmente estacionamientos y locales que se ubican en esa zona. José Ramón Amieva expuso que aunque hubo ingreso de agua a algunas casas, las plantas de bombeo con las que se cuenta, como las que existen en el Iztapalapa, evitaron un problema aún mayor. Además, la Secretaría de Seguridad Pública capitalino movilizó a los vehículos que se encontraban dañados, para tratar de agilizar la movilidad. Indicó que debido a que en algunos puntos, la lluvia fue tan fuerte que levantó el pavimento, a través de la Agencia de Gestión Urbana se trabaja ya en la reparación de las vías dañadas. Agencia de Gestión Urbana